Mis amores de Belén, si hubo que más, como están de ahí como siempre, con motivación, con energía, echando pa'lante, espullendo el burro, extendiéndoles la mano para que entren a esta casita y a mi cocina y presentarles como siempre, nuevamente, a mi invitado especial, mi marido, ¿cómo estás amor? Bien amor. Échate pa' acá, está muy lejos de mí. Mis amores de Belén, hoy les traemos una receta... ¿Diferente? ¿Diferente? Es una receta que inventamos nosotros, ¿verdad? Sí, y la hemos inventado por varias razones. Primero porque trae hierbabuena, también es conocida como hierba santa, menta verde, ¿verdad? Propiedad es súper refrescante para el estómago. Entonces, ahora que mi marido le va a ir diciendo los ingredientes, después seguimos hablando. Exactamente. Bueno, esta receta como bien lo dije, trae hierbabuena. Antes de usarla hay que cocinarla, ¿verdad? Hacer como un té o una infusión de hierbabuena. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Limones, que es una fuente altísima de vitamina C, está el limonelo, ¿verdad? Y es un amiguísimo precisamente para perder peso, para perder estómago, ¿verdad? Y luego miel. Al gusto. Al gusto. ¿Por qué? Porque esta receta queda ácida, queda así como, diríamos, muy pasca. Entonces hay que ponerle sabor, así, sabor al estilo de la negra, ¿verdad? Nosotros nos gusta agregarle dulce. No le tenemos miedo a esa cosa, ¿verdad? Abunden infinidad de recetas que dicen, mire, echen en endulcorantes, usen stevia. En el caso de nosotros, somos muy amigos de la miel de abeja y de la miel primaria, ¿verdad? Y del azúcar crudo, ¿verdad? Entonces no andamos con sustos, los excesos, ¿verdad? Bueno, mis amores, ya mi marido les dijo los ingredientes. Entonces estos ingredientes son reyes en ayudarnos a... Desinflamar. Mantener esa barriga bien plana. Bien plana, ¿verdad? Claro que sí, también. ¿Y por qué yo no? Bien plano. Bien plano. Bien planos. Nos ayuda en el proceso, sobre todo a las mujeres que sufrimos tanto de inflamación. Más que todo, o sobre todo las que tenemos problemas con colon irritable o con intestino perezoso. Entonces son reyes diuréticos. Reyes en ayudarnos a mantener esa barriguita bien plana, ¿verdad amor? Bien plana. Aparte de la fibra que contiene, que nos ayuda en todo ese tránsito intestinal y de las vitaminas minerales y todos esos ingredientes que ya le hemos hablado que contienen. Entonces, es muy fácil, ¿verdad amor? Vamos simplemente a procesar los ingredientes. Recuerden que yo el pepino lo consumo sin semillas y con cáscara. Pueden usarlo con semillas y con cáscara. Entonces, primero, ¿por qué? Esa es la infusión de hierbabuena. Es un vasito. Vean que el pepino lo voy a picar aquí en vivo y a todo color. Un pepino para los dos. Sí, la hierbabuena se ha usado mucho en varios usos medicinales, ¿verdad? Como el desinflamatorio, ¿verdad? Precisamente cuando hay flatulencias. También movimientos como fuertes en el estómago, aunado que produce también muchísimas enzimas que lo que hacen es eliminar también la grasa. Vamos a licuar y ya les vamos a explicar después de licuarlo cómo lo vamos a tomar, ¿ok? Terminamos de licuar, mis amores. Por ahí alguien que quiere también barriguita plana. Ustedes lo están viendo aquí, pero bueno, ya él se va a ir para allá. Vaya, mi amor. Vaya, mi vida. Vaya, mi chiqui. Ese nos fue el otro que quería tener barriguita plana. Bueno, ya tenemos el juguito aquí licuadito. Vamos a sacar los dos vasitos. Recuerden que es un solo vaso la infusión de hierbabuena porque el pepino nos agrega bastante agua y nos van a salir los dos vasitos que necesitamos, las dos porciones para mi marido y para mí. Y hasta sobró un poquito. Bueno, mis amores, decirles que, como siempre, como recomendación que les doy, ¿verdad amor? Tomar el jugo al menos 22 días en... En la mañana, en ayunas y en la noche. Increíblemente en ayunas. Recordemos que en ayunas el cuerpo absorbe mejor los nutrientes porque viene de todo ese tiempo, valga la redundancia, de ayunos desde que nos acostamos. Entonces va a asimilarlo de una mejor manera. Mínimo 22 días para que lo tomen en ayunas. Es mi recomendación y es nuestra receta original, ¿verdad amor? Original. Esa es nuestra receta original. No sé qué más quieres decir eso, ¿no? No, bendiciones, es verdad que la prueben. Siempre le preguntamos a ustedes que una receta es buena, pero ocupamos hacer ejercicio, comer de manera moderada y adoptar un estilo de vida saludable. Estaba mostrando los músculos. Ya saben, nada es mágico y hay que forzarse. Nada de estarse quejando por la vaina porque la vida es así. No es color de rosa, todos tenemos problemas, todos tenemos inconvenientes. Por cierto, en un video les voy a hablar de mi nariz. Tengo la nariz quebrada, pero eso se los voy a hablar en otro video. Y les voy a mostrar la foto de la nariz quebrada y les voy a hablar de ese problema. De mi parte ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes, trayéndoles una nueva receta, buena, bonita y barata, como les digo yo. Tengo ingredientes al alcance de la mano, nada exótico, nada de... Bueno, ya ustedes saben, ya yo se los he dicho mil veces, mis amores. Mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios de la vida, para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Esto funciona. 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 Así es. Funciona. 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 ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!